¿Qué pasa criminales? Mira, yo estaba ya dormida, ¿vale? Y aquí todo el grupo este me ha dicho ¡Eh, que sale ya Natanael! Mira, siempre sacas cosas a las dos, es que hay que avisarlo antes Yo, mira estos peros, yo lo siento mucho, ¿eh? Me perdonáis, me he echado un poco de pinta a labios Pero es que las ojeras no, no, no las escucha nadie Vamos ahora, vamos a ver, ¿cómo se llama la canción? Bien jalados O me voy o te vas ¡Ay, madre mía! ¡Ay! Bien jalados ¡Bien jalados! Si no, madre vieja 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 Y ven acentuando día a día mis espejos Asaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos De hacer como este y como ¡Qué feo eso cuando te comparan! Según tú Suena muy norteña, ¿eh? Muy norteña Muy norteña La gente se la sabe mucho Uy, nota Joder, tío, esta canción que... Muy buena Yo nunca la había escuchado esta canción, ¿eh? La gente se la sabe por... No debe ser nueva, ¿no? La gente se sabe todo ¡Qué muy buena voz, Natanael, ¿eh? Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal ¡Ahhh! Me gusta el videoclay mucho, ¿eh? Me gusta que sea así como en un concierto Porque te das tantas vueltas Evita ridiculizarme, es dura esa frase, ¿eh? A veces que termine en Santa Paz O me voy o te vas O me voy o te vas Muy buena canción Sí, 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 sí Ha merecido la pena, ¿eh? Despertarse Es que en España son las dos y media de la mañana Y yo como vi que a las dos no salió Y digo, madre, mirálo Los bailes prohibidos ¡Criminal! Brutal de locos, como siempre Me ha flipado Me ha flipado Mereció la pena, sí, 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 sí Y gracias a los que me habéis avisado, ¿eh? Muchas gracias Nos vemos en la siguiente reacción ¡Chao! O te quedas, no O me voy O te vas ¡Chao! ¡Chao!